Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Kahn Soy soldado de Colombia, con orgullo y gran amor Que ha defendido a la patria con coraje y con honor Mi cuartel es el crisol, donde se funden anhelos De ver alumbrar el sol sin rencor y sin recelos Mi uniforme de campaña representa la esperanza Del verde llano y montaña con cultivos en bonanza En la mente llevo siempre a mi pueblo, a mi familia Y tengo como aliciente, viva ni paz sin rincir Marcho resuelto de frente, sin jamás un paso atrás Protegiendo a mucha gente de un enemigo mendaz Jamás cruzaré los brazos mientras escriben la historia Los cobardes quiabalazos piensan en lograr la gloria Y si muero combatiendo, envuelto en noble bandera Quiero que sigan soñando para evitar que otro muera Música 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 Música